Dame una retornable, Maltin Polar, tiene la energía 100% natural que te activa y te pone pilas Maltin Polar, retornable, es económica de pana Maltin, va a compartir con tus amigos en la semana Dame una retornable, Maltin Polar, es tu mejor opción de darle alegría a tu corazón Es un extra de energía que te brinda su mano como la solidaridad que ofrecen tus hermanos Tómate una retornable, Maltin Polar, y disfruta los momentos en los que fluye tu talento Maltin Polar, lo que nos gusta Maltin Polar, lo que nos gusta